¡Shh! ¡Ay no! ¡Nelson! ¡No! ¡No! ¡No te perdonan el video! ¡Ven! 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 ¡Si yo me da a mi caso, ¿dónde hay que ir? ¡No! 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 ¡Esperta por favor! ¡Esperta! ¡No! ¡Esperta! ¡Alecuárrenme! ¡No me lo tengo que mandar a este tipo! ¡Yo no se acabo yo ya pego! ¡Ven! ¡Por fin me guardo la puerta esta señora de Iñón! ¡Alecuentro! ¡Sí! ¡Eh! ¡A ver! ¡Por favor, solucionad algo! ¡Digo! ¡Vamos a hacer pocos mamá! Gracias. 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 No sé, que seamos detallistas con ella. Es el colmo que yo me haya recorrado la tatera. Me gusta la tatera, me gusta la tatera que me gusta. Usted, Sergio, usted te hace con mi mamá. Si ella viene acá, corre. Sergio, pero ¿cómo vive ella? ¿Cómo vive ella? Es un infierno. ¿En serio? ¿Ustedes están muy tostados? Véanme, yo no tengo plata y vengo siempre a visito. Eso es lo que acabamos de buscar con mi mamá. Que la saquemos a un parque. Que la tenemos a un cine. Cuando le vamos a dejar el perro y el espanto. No, 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 no. Para él, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. A ver qué vamos a hacer. Yo tenía una chica. Yo tenía una chica. Hey, pero acá vamos a ser. No, 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 no. Pero por qué. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mamá! ¡Mamá!